Bueno, hemos estado trabajando y vamos a continuar con este tema con respecto a lo que es el adicional específico de lo que es los empleados de OSEP, que es lo que más resalta y lo que más importa en este momento. Fuera de que ya tenemos liquidado el aumento que se ha dado para todos los empleados públicos y que también los compañeros y compañeras de OSEP han sido beneficiados, obviamente, como todos. Pero, bueno, el adicional específico es algo que nos tiene ahí un poco en carpeta. Hemos tenido una reunión últimamente con el Ministerio de Trabajo, con la directora de OSEP, delegados del sector, los dos gremios, y hemos podido avanzar un poquito en lo que es lo que queremos nosotros, es modificar la base de cálculo de ese adicional para que en el futuro tenga su movimiento paulatino de manera igualitaria o bastante, digamos, acomodada, como para no tener conflictos y que esto se genere un movimiento automático que les sea beneficioso para los trabajadores. Ahora, hay una brecha bastante importante entre el punto de índice que tiene el personal jerárquico con los empleados. ¿Esto también se puede llegar a solucionar? Sí, lo que pasa es que en OSEP tenemos un adicional que se calcula sobre la base de las órdenes y un adicional que se calcula por punto índice. Ahí es donde tenemos la diferencia, tanto para los auditores, el personal jerárquico, y por otro lado, tenemos lo que es el personal administrativo y los otros profesionales, que son abogados, asistentes sociales, nutricionistas, un montón de profesiones que hay dentro de la obra social. Entonces, lo que se está tratando de trabajar ahora mediante propuestas que vamos llevando, que vamos viendo qué es lo más conveniente y qué no, para que haya un marco de igualdad en este sentido. ¿En cuanto a los adicionales por tareas específicas, esto también se ha hablado? Los adicionales por tareas específicas existen en todos los sectores, cada uno con su particularidad. Vamos tratando de a uno con su reglamentación, con su modificación, que podemos ver que podamos avanzar y que sea más amena el aumento que puedan tener paulatinamente, pero cada sector tiene lo suyo y no podemos mezclarlo. Desgraciadamente, la administración pública ya está así y hay que hacerlo sobre esa base. Claudia, ustedes, por supuesto, con sus reclamos por parte de UPCN, otros gremios también con sus respectivos reclamos, veíamos recién una marcha multitudinaria de salud. ¿Por qué cree que se llega hasta estos puntos y los problemas siguen y no tienen solución, aparentemente? Mira, nosotros creemos que cuando los trabajadores no tienen una línea sindical organizada es muy difícil de dialogar, porque no podemos por ahí, todos quisiéramos 100% de aumento como quieren los médicos del hospital, todos quisiéramos lo mismo, pero es muy difícil. El gobierno ha dado un aumento y ahora tenemos que tener una línea de trabajo para poder avanzar. Nosotros desde UPCN proponemos a full y vamos a seguir trabajando con toda nuestra fuerza para modificar la carrera sanitaria para que se reglamente, para que se haga algo como corresponde. Vamos a ir hasta los legisladores, a las autoridades del gobierno, a todos, porque es la forma de poder organizar el sistema de salud. Si no, no vamos a tener una manera organizada y vamos a tener este tipo de manifestaciones queriendo el beneficio propio para cada uno y eso lo podríamos hacer todos. Y así no se plantea una lucha sindical y mucho menos una sociedad organizada.